Hola, vamos con nueva receta de la mano de Kingwood y en esta ocasión me han pedido que haga una receta post vacacional. He estado leyendo consejos y la verdad es que ninguno me ha encajado. Ya sabéis que a mí me gusta llevarme una receta, un utensilio y un ingrediente de la cocina local y es buena idea probarlo todo tiempo después disfrutándolo tranquilamente un fin de semana. Y ya veis que yo me he puesto con unas hamburguesas en la barbacoa. De esta receta os recomiendo que os quedéis con tres ideas. La primera es que utilicéis un 80% de magro y un 20% de grasa. Y la papada de cerdo suele dar un punto tanto de textura como de sabor muy interesante. Y como veis lo primero que hacemos es quitarle la piel a la papada. Para picar la carne también es recomendable que la metáis en el congelador media horita antes. De esta manera luego las fibras se trocean mejor. Una vez troceada la vamos a pasar por la picadora un par de veces. ¡Gracias! 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 Salpimentamos. Mezclamos bien y formamos las hamburguesas como más nos guste. Pueden ser más gruesas y estrechas o más anchas y más finas. Cuestión de gustos. Otra manera de superar el bajón posvacacional podría ser reservándote un fin de semana para hacer una mini escapada. Ana y yo estuvimos un par de días en el camping Miramar y aproveché para preparar las hamburguesas. Con las brasas ya preparadas ponemos las hamburguesas. Y aquí viene el segundo consejo o segunda idea importante de la receta. Las vamos a rociar con un poco de aceite. De esta manera las brasas prenden y las hamburguesas nos quedan mucho más aromáticas con un intenso sabor a humo. Es importante también tostar el pan. y aquí el último de los consejos. Dejad que cada comensal se prepare la hamburguesa como más le guste. Dejáis el resto de ingredientes preparados y cada uno se prepara su propia hamburguesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mucho sabor de la barbacoa aunque un pelín seco! Falta aquí... que chupimos todo. ¿Tú qué has probado? Es que no me cago de... Eso es lo que dijo No, en serio, ¿qué te ha parecido? No sé, un pelín demasiado hecha, ¿no? No sé, igual la piel había hecho más fina y más cruda por dentro. Bueno, es que el cerdo siempre recomiendan hacerlo más y como lleva papada, pues... preferido no arriesgarlo. ¡Suscríbete al canal!